Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en Delido. Y estamos aquí con lo que es el Natural Disaster y ya vamos a comenzar a subir lo que va a ser la semana 2. Y ya seguramente esta introducción la van a ver en diferentes vídeos porque voy a comenzar a hacer introducciones. Bueno, en cada dos o tres vídeos, cada dos o tres, ya voy a estar haciendo nuevas introducciones para que YouTube comenzar a recomendar más vídeos, ya que tengo un problema con esas producciones. ¿Qué piensa en YouTube? Que son vídeos repetidos que estoy subiendo, así que bueno, eso es un caso que en un vídeo puede explicar. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para completar lo que sería ya la semana 2 del evento. Y no hay que empezar con el vídeo, que no dicen ustedes que si necesitan ayuda con el evento, nada más les digo que vayan a mi grupo de Discord. Ya que en mi grupo de Discord vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda, también hay que ponerle al canal con la campanita activada para que YouTube nos notifique todos los vídeos. Y en la siguiente vídeo, comencemos con el vídeo y comencemos a hablar sobre este nuevo juego. Bueno, veo que te quedaste sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vamos a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabés cómo comprar, o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente en el juego Saber Simulator. Que en este caso estamos en este juego para poder completar lo que sería una misión más. Que en cierta parte esto se le puede hacer bastante difícil a la mayoría. Ya que la mayoría no juega este juego y prácticamente se le va a hacer difícil. En este caso yo me volví Pro en más o menos media hora, una hora, estuve farmeando un rato. Para poder digamos volverme Pro, pero sinceramente no importa si acá tú tú vuelves Pro. Porque la vida que vas a quitar va a ser siguiendo de la misma. Pero bueno, aquí debemos entrar a lo que sería este portal. Y en este portal debemos ahora dirigirnos justamente a la zona en la que encontramos. Bueno, esta zona que nos va a pedir aquí en las tareas o las misiones. Que serían matar estas cosas que están aquí. Por eso les digo que teníamos que acercarnos a esta zona. Pero me olvidé de decir que teníamos que primero leer las misiones. En este caso la primera misión sería matar 10 de estas cosas. Que sinceramente les recomiendo bastante que se formen en equipo. Como les digo, esto sería bastante difícil si tú lo haces solo de vida. Que solamente quita uno de vida. Como les digo, les recomiendo bastante que se formen en equipo. Y si es que necesitan equipos o gente para hacerlo mucho más rápido. Y también si quieren hacerlo porque no sé. Servidores públicos, legalas. Les recomiendo que viene mi servidor de disco. Ya que en el canal de ayuda de eventos yo ahorita no voy a estar ayudando. Pero de repente van a haber gente que también necesita ayuda con este evento. Y va a poderse ayudar entre sí. Les digo también que los servidores de los próximos juegos que estaré subiendo. Van a estar en el grupo de Discord también. Así que si quieren entrar a los servidores VIP. Porque en servidores públicos de algún juego se les hace difícil. Entonces como les digo, los servidores VIP están en el grupo de Discord. También les digo que prácticamente. Una vez que les voy a aclarar algo que sería lo del boss. Si es que ustedes se están matando y no les sale el boss. Les recomiendo bastante que esperen hasta más o menos la segunda ronda de estos de aquí. Porque serían dos rondas. O sea, tú matas aquí. Luego vuelves a matar otra ronda de estas cosas de aquí. De estos jefes. De estos monstruos. De estas cosas. Y nos van a salir lo que va a ser el boss. Así que bueno. Les voy a dar con una cámara rápida. Hasta más adelante. Que tenemos que explicar una cosa más. Que sería la más difícil de esta parte. Así que les dejo con una cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora lo que debemos hacer sería Que reconectar la caja de Feiyosida Que ya habremos completado todas las misiones Una vez que la hayan reconectado nada más tienen que esperar un ratito Que le salga el empleo porque de repente se va a demorar en salir Y ya se habrán obtenido el evento y la caja de Feiyosida Así que bueno gente, ahora si nos vemos Hasta el siguiente video que va a ser en un rato En una hora más o menos que lo suba este video Así que nos vemos hasta después Chau